Para todas las chicas que sufren el mismo tema de infidelidad, ya que ese tema está tan de moda, les quiero comentar algo, consejo de mamá, yo como vieja, como vieja hija te voy a dar un consejo, claro, ahora es la dicha, yo te digo, en mi época, en mi época, en la época que tu madre, era irse a los baños turcos, al sauna, tu papá se iba al Windsor, al Pardos y de ahí, pero claro, yo te voy a decir, no te pelees, mi amor, para qué te vas a pelear, hija, para qué te vas a pelear, más práctico, mi amor, que él haga su cochinada, su rumbeco, su chuchu, su chuchu, total, para qué te vas a hacer mala sangre, tú agarra la tarjeta de crédito y saquéala, vete a la joyería y cómprate lo que quieras, vas a ver como, no va a decir nada a tu marido y vas a ver así que feliz vas a ser, total, esas son las iglesias, yo soy la catedral.